Ay, mi amorcito, ¿nunca más hay que pelearnos ya? Nunca más, tú eres todo para mí, ¿ya? Tú eres todo para mí, mi amor. Te amo, te amo, te amo, te amo. Chao, te veo después, ¿ya? ¿Después me ves? ¿Y Nico? ¿Dónde está Nico? ¿Dónde está Nico? ¿Qué pasa aquí? ¿Nicolás? ¿Quiénes son ellas? ¿Quiénes son ustedes, si se puede saber qué hacen en mi casa? ¿Por qué nos borraste, Nico? ¿Por qué nos borraste, Nico? ¿Nicolás? ¿Quiénes son estas? Amorcito, te juro que en mi vida las había visto. Seguro se confundieron de casa, ¿no, chicas? Seguramente se han vuelto. Qué rápido te olvidaste de mí. ¿Qué? Soy Fogosa 22. ¿No recuerdas todas las cositas ricas que me decías? ¿Qué cositas ricas? Y esa fotito tuya que me daste un box. ¡No se siente! ¿Un box? Así que por culpa de este mamarracho, no se eliminó del mes, señor. Ey, 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 un ratito, un ratito. Más respeto con mi señorita enamorada. Y a mí enamorada, por favor. Pero dijiste que eras solterito y sin compromiso. Ay, todos los de Chas son unos mentirosos. Si no fuera porque te vi un par de veces por Can... ¿Te vio por Can? Ey, amorcito, seguro se está confundiendo la chica, ¿sí? Tú sabes la cantidad de Nicolases que hay en el... Muchos Nicolases. Sí, pero ninguno tan churro como tú. Sí, sí. Pero yo no te voy a cambiar. No, 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 no. ¡Piter! 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 ¿Que se puede ayudarme, por favor? ¡Piter! ¡Piter! Supongo que esto no se lo vas a perdonar, ¿verdad? ¡Oh, my! Lo mismo digo yo. ¡Oh, my! ¡Mamá, mamá, por favor, ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! Ya pues, tía, no seas agua fiesta. Ninguna de nosotros es celosa. Y para ti también hay. ¡Esto es demasiado! Felizmente, madame está en la casa de la señora Tete. ¡Ay! ¿Estas forajillas son amigas tuyas? Sí, mamá, son unas amigas del chat. Pero no sé cómo dieron con la dirección de la casa. No, bueno, sí sé. Es que puse una foto mía en la página. Y seguramente por las revistas de un catálogo. ¡Oh, mamá, no sé! ¡Entonces son amigas tuyas! ¡Oh, my goodness! ¡No, no, 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 no! Señorita, por favor, retírense. Retírense, retírense, porque si no llamo a serenago. No, a serenago no. Yo estoy fichada por acosar a Germán Loer. Y yo, Michael Finzer. ¿Aquí? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Yo no me lo toco! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! Te juro que eso no pasa todos los días. Ahora entiendo por qué las lomas es más divertido que las casuelitas. ¡Ah! 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 ¡Ah!